El doctor Roberto Cazorla Yalet, abogado penalista, les vamos a trasladar estas preguntas porque uno como televidente, me imagino lo que deben estar pensando cada uno de ellos en sus casas. ¿Cómo puede ser que en estos dos casos, a pocas horas, los delincuentes recuperaron la libertad? Pero ahora, doctor, los jueces, ¿procedieron bien o mal? ¿O simplemente siguieron lo que dice el código procesal? Bueno, en principio procedieron bien. La pregunta es si el juez podía tomar una decisión diferente a la que tomó. La realidad es que dentro de las potestades que la ley le otorga al juez, sí está la de restringir la libertad por determinados peligros procesales, uno de los cuales puede ser la reiteración delictiva.